Las fotografías de 14 nicaragüenses que desaparecieron de camino a Estados Unidos fueron publicadas por la página de Texas Nicaraguan Community para que las personas que conozcan información de ellos la hagan saber. Estos compatriotas desaparecieron cuando intentaron cruzar el desierto o el río Bravo. Esto según las últimas comunicaciones que tuvieron con sus familiares. Se desconoce si están vivos o muertos. Entre estas personas se encuentra Tomás Eduardo Valle Pérez, quien desapareció el 16 de julio del año pasado. No solo adultos están en esta lista, sino también menores de edad. Tal es el caso de la niña Sofía Abigail Caballero Huete, quien desapareció el 17 de mayo del 2022, cuando su madre intentó cruzar el río Bravo con ella. Ese día, su mamá Irma Yaritza Huete falleció ahogada. Igualmente, Erwin Omar Rodríguez López, de 21 años, está desaparecido desde el 9 de marzo del año pasado. En diciembre del 2022, la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, México, solicitó ubicar a la madre del joven para obtener muestras de ADN. Y Parco Alejandro Guzmán, también está desaparecido desde el 21 de julio del 2022. Y Maynor Daun Bravo, desaparecido desde el 27 de febrero de ese mismo año. Por otro lado, dos primas nicaragüenses murieron en Estados Unidos. Ashley, de 16 años, y Kathy, de 17 años, ambas de apellido Gaitán, perdieron la vida en un accidente de tránsito en Atlanta, Estados Unidos. El hecho ocurrió el lunes 4 de septiembre, cuando la camioneta en la que viajaban terminó volcada por razones desconocidas al momento que cruzaban por un paso a desnivel. En este suceso, también fallecieron tres adolescentes de diferentes nacionalidades. Las familias de las compatriotas fallecidas iniciaron a recaudar dinero para repatriar el cuerpo de las menores de edad. En la escuela secundaria, donde las adolescentes estudiaban, sus compañeros les rindieron homenaje. Para Noticias 12, Luisa Centeno.